Duélale a quien le duela Por los denunciados vínculos con el narcotráfico Y delitos financieros internacionales No lo sabemos Pero sí que nos damos cuenta De lo mucho que se preocupan El jefe de la dictadura Y sus compinches en el poder Por todos estos asuntos Así como este martes Acudirán cancilleres de 5 países latinoamericanos A la Corte Penal Internacional Con el petitorio de investigación a Maduro Y su gobierno por delitos de lesa humanidad Así mismo piensa el grupo de Maduro Que está jugando En un idéntico tablero Y se saca de la manga el fin de semana La captura de alias Morfeo Alias La Perrera Y alias Corocoro En medio de tantos alias Y como quiera que el gobierno mantiene su estupor Con lo que llama Magnicidio perpetrado en grado de frustración Nosotros de abusadores seguramente También nos creemos con derecho A aspirar a la captura De los alias asesinos Que mataron a cerca de 200 manifestantes Que pedían cambio en las calles Y los alias ladrones Que acribillaron a la economía del país Llevándonos a la ruindad más terrible Y a esa crisis humanitaria De la cual los del gobierno No quieren que se hable Porque se le ocurren cosas a Pompeo Como canes de pelea Le tiran un mordisco a Chile A México De nuevo a Colombia Y por supuesto a Estados Unidos Con el cacareo del asesinato perpetrado En grado de frustración Concepto merecedor de otro premio Que se sumaría al Nobel de Economía para Maduro Y pasan abiertamente a reconocer a los chinos Que atracaron con su barco hospital en costas venezolanas Y salieron primero a turistear Como los hermanos mayores de la revolución bolivariana Mejor dicho Como los que Padrino le muestra a Pompeo Por cualquier cosa Uno de los tantos casos Por los que se ha pedido a la Corte Penal Internacional Escrutar a Maduro y a otros jefes de su régimen Fue el del acribillamiento del inspector Oscar Pérez Junto a otros miembros de su equipo Alzado contra la dictadura el pasado 15 de enero Y ah caray Es por ese caso que arbitrariamente Y muy sorpresivamente Detuvieron el aeropuerto de Maiketía Justo cuando salía a pasar vacaciones Con su pequeña hija A nuestro colega Iznardo Bravo Nueve horas de secuestro Tuvo Iznardo Entre el aeropuerto y la dirección De contrainteligencia militar en Boleita Y antes de ser liberado Le hicieron firmar una caución Para no hablar ni escribir Sobre ese caso Lo de Iznardo viene luego de varios Arrebatones y suspensiones de pasaportes A colegas periodistas El presidio en el que mantienen Al reportero Jesús Medina Y supongo que tendrá franca relación Con el odio que expresa a los periodistas El ministro de propaganda del régimen Jorge Rodríguez Y sobre todo Con el reconcomio del mismísimo Maduro Luego que uno de esos periodistas Libres, comprometidos Negados a jalarle mecate Y a decidir por cuenta propia Mejor lo que interesa Y lo que no interesa Le preguntara por qué Una sátira de unos bomberos en Mérida Si los que compararon al jefe del gobierno Con un burro Iban a enfrentar una causa castigada Con 20 años de prisión Repetimos Que no sabemos a lo que Se decidirán Donald Trump y Mike Pompeo Respecto del gobierno de Venezuela Pero si nos damos cuenta De que la dictadura Llega a sus máximos esfuerzos Por tratar de que nadie Hable cosas contraproducentes Y en eso Claro Los periodistas Van a pagar los platos rotos Esperemos Que pueda ocurrir Contra corresponsales De medios colombianos En nuestra tierra Porque ya Jorge Rodríguez Les echó el dedo Como posibles cómplices En las fugas De las personas Que asesinaron En grado de frustración A su jefe Lo cierto es que Por más que se esfuercen En amedrentar En golpear a la prensa Incluso En hacer el ridículo Como eso Del vengador Jorge Rodríguez Diciendo este lunes Que celebran Como fruto Del paquetazo de Maduro Que ya se han equilibrado Los salarios De los trabajadores Y su capacidad adquisitiva Por más que se esfuercen Repito La verdad Los aplasta Se les sale de las manos Se desparrama Y se sufre En toda Venezuela La torta Ya está puesta Demasiado pestilente Y contaminante Por parte de Maduro Y sus compinches Con este paquetazo Que solo empeoró Las cosas Y las llevó al límite Como para que El momento Del aumento De la gasolina Y la segregación Con el carnet De porquería No luzcan ya Como un Muy definitivo Detonante Mientras tanto Ya se anunció Una nueva agenda De conflicto En el aula magna Ya procederá La petición De encauzamiento A Maduro Por delitos De lesa humanidad Y ya vendrá Lo que tenga que venir De la comunidad Internacional Que sabe Que los gobiernos Tienen derechos Pero que no pasan Por aplastar A sus pueblos Y que los pueblos Tienen derecho Al socorro Y a la protección Del sistema De derecho humanitario Cuenta Contrarreloj Que tiene al régimen Con el rabo Entre las piernas Soy Miguel Ángel Rodríguez Y opino así Duélale A quien le duela Duélale A quien le duela Muy bien